TARATARATATA... TURURURURU TUM... TARATARARTATATA... TARATARATATA... TARARATARATA... TURURURURU TUM... TURURURURU TUM... TURURURURU TUM... Hola. Hola, señora Lee. He estado pensando toda la noche hacerte una proposición y no encuentro ningún motivo para no hacerlo. Ah, ¿y qué propuesta quiere hacerme? Quiero que seamos socias. Siéntate, por favor. Alesia, en todo este tiempo que hemos trabajado juntas, hombro a hombro, me he dado cuenta que tú has nacido para la cocina. Y él es muy eficiente para los negocios. Aprendes bien rápido. Y yo te he tomado mucho cariño, Alesia. De verdad, no sé qué decir, señora Eli. Dime que sí, para ser socias y empezar a trabajar juntas. La verdad que su propuesta es muy tentadora y me encantaría decir que sí. Pero... ¿Pelo? Tengo una condición. ¿Con condición en la cosa? Me gustaría designar a Jimmy como el nuevo administrador del restaurante. ¡Ah, no, pi! Así no juega Peluz y yo soy la administradora. Yo sé, yo sé, pero es que Jimmy está estudiando la carrera. Y él tiene un montón de ideas para hacer que el restaurante siga creciendo. ¡Ah, Jimmy está estudiando administración! ¡Ay, no sabía! Sí, sí, y es uno de los mejores alumnos de su instituto. Yo sé que él va a ser de mucha utilidad para posicionar el negocio en el top de los rankings de restaurantes. Alesia, yo creo que tú estás hablando con el corazón más que con la razón. Señora Lee, estoy hablando con el corazón, con la razón y el profesionalismo que me caracteriza. Yo pongo las manos al fuego por Jimmy. Cuidado, Alesia, que te puedes quemar. Yo confío en él. Y si usted no acepta mi condición, yo no voy a poder aceptar su oferta. ¿Cómo? Lo puedo decir más fuerte, pero no más claro. Sabía que solo eras un vividor. Jimmy, deja lo que estás haciendo. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Sí, uno muy grande. Ah, pero yo no he hecho nada malo. Solamente estaba escribiendo en la pizarra con la tiza. No, 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 Jimmy. No has hecho nada malo. Al contrario. Ya se ha esforzado muchísimo desde que llegaste al restaurante. Así que queremos mejorar tu contrato. Eh, ¿y por qué estás hablando como si fuera la dueña del chifa? Porque la señora Lee y yo hemos llegado a un acuerdo y ahora somos socios igualitares en el chifa y yo. Sí, y juntas lo vamos a hacer crecer hasta lo infinito y más allá. Guau, qué increíble noticia, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, mi amor. Pero justamente por eso, conversando, nos dimos cuenta que necesitamos a un administrador. Sí, y juntas pensamos... No, bueno, en la idea más Alesia que yo piensa que tú eres la persona indicada para la que ocupe ese puesto. Esto... ¿Esto es un sueño? Sí. Bueno, yo estoy segura que tienes la preparación necesaria para asumir este reto. ¿Qué dices? ¿Aceptas? De todas maneras, mi amor. No lo voy a desaprovechar. Bueno, bienvenido, señora administradora. Guau. Gracias. Gracias, Alesia. Gracias, señora Lee. Les prometo que voy a dar lo mejor de mí. Ya. ¡Listo, pilloto! 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 ¡Pero somos eso! ¡¿Por qué se acaban? ¿Qué podemos hacer para que nuestro chifa quede en la memoria y en los paladares de la gente? Tengo una idea, mi amor. Podemos darle unos calendarios a los clientes en los que salgan las fotos de los platos emblemáticos del local, también de los trabajadores y del mismo chifa. No sé qué te parece. No me gusta, pero ya estamos julio. ¿No te parece un poco tarde para entrar al calendario? Todo tiene solución. Puede ser medio calendario, de julio para diciembre. Así también nos ahorramos un poco de presupuesto con las fotografías y las impresiones. No, sí, sí. Eso suena totalmente razonable. ¿Qué haces que no están trabajando? No, 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 socia. Sí estamos trabajando. Estamos pensando en una estrategia de recordación y a Jimmy se le ocurrió entregar medios calendarios a todos nuestros clientes. La idea es promocionar el chifa mostrando los platos emblemáticos y las personas con las que trabajamos. ¡Me encanta! Esa es la línea. Desalóyala. Perfecto. Entonces hablo con Cristóbal para que venga a tomar la foto. Genial. Ya, y para llamar la atención del público, ¿qué han pensado? ¿Tienes algo en mente? ¿Cómo me veo? Está genial, Happy. Casi, casi te pareces a Shen Long. ¿Verdad que sí? Ajá. Sí, la verdad me gusta mucho porque siento que vas a llamar la atención de toda la clientela. Niños, jóvenes y adultos sucumbirán ante el poder de Shen Long. Ajá. Bueno, ya sabés qué hacer. No te preocupes, déjalo en mis manos. O mejor dicho, en mis garras. Jimmy. ¿Qué agarras? Happy. Soy el nuevo atractivo del chifa guillón. Ahí está. Ya veo. Bueno, Jimmy, hagamos rápido las fotos porque me tengo que ir al Francesco. Sí, sí, tranquilo. Ya tengo todo listo adentro. Chévere. No, 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 no Gracias por ver el video.